¿Qué es el cambio del sistema escrito a un sistema de proceso penal oral? De la misma manera con una querella o equivalente y se inicia un periodo de investigación que va a culminar con ejercitar la acción penal, llevar ante un juez esa causa pero en un formato distinto en donde priva la inmediatez, la rapidez, la oralidad y la imparcialidad en su procedimiento. ¿Qué es el cambio del sistema escrito a un sistema de proceso penal? Son formas de terminar el conflicto a través de avenir a las partes. Las partes que tienen un conflicto de orden económico o de otro tipo, deciden, expresan su voluntad de someterse a un mecanismo de solución alternativa. Y la diferencia fundamental es que mientras en el acuerdo reparatorio hay un facilitador que ayuda a acercar las posiciones de las partes en conflicto, en la conciliación hay una propuesta, hay una ayuda un poco más concreta proponiendo o sugiriendo los términos de este arreglo. No todos los delitos pueden ser sometidos a un acuerdo reparatorio. Aquellos que son dolosos, aquellos que son delitos graves, aquellos que contemplan daño a otros bienes jurídicos del mayor interés o de interés público. Sería absurdo pensar que vamos a darle este privilegio a un narcotraficante o que vamos a darle la posibilidad de firmar un acuerdo reparatorio a un contrabandista. No, está diseñado principalmente para aquellos delitos que son perseguibles por querella, en donde se admite el perdón del ofendido y que de acuerdo a la forma en que se cometieron no hubo violencia, no hay otros valores o intereses comprometidos que sean de interés público. ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? Es un cambio generacional. Implica el cambio de mentalidad principalmente del operador. Hablo del Ministerio Público que tiene que estar capacitado adecuadamente, pero también de los demás intervinientes, de los demás participantes, los abogados. Es un sistema para abogados. No caben coyotes, no caben improvisados, no caben personas que no estén capacitadas y que no estén preparadas y certificadas con conocimientos para operar en el sistema. No. 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 No.